de mujeres en las universidades españolas ha aumentado rápidamente, representando en estos momentos más del 61% del total de universitarios. La UNED ha jugado un papel muy importante en el acceso de la mujer a la universidad a lo largo de sus 40 años de historia. Por cierto, y con este acto se cierra la conmemoración como hablábamos del 40 aniversario de la UNED, gran parte de las mujeres del medio rural han podido acceder al mundo universitario gracias a la UNED. La UNED lleva a la universidad hasta los puntos más recónditos de nuestra geografía, sin olvidar el gran papel que también ha supuesto y supone en la conciliación de la vida familiar. Actualmente, solo hay 11 mujeres rectoras en las 77 universidades españolas, según fuentes de la Confederación de Rectores. La UNED, una vez más, fue pionera en este aspecto, por la primera mujer rectora de España fue Elisa Pérez Dera, rectora de la UNED entre 1982 y 1987. Muchas son las singularidades, pues, que hacen de la UNED una gran universidad, pero hoy he querido destacar también el importante papel que desempeña en la consecución de la igualdad efectiva entre hombre y mujer. Mucho es el camino que nos queda por recorrer, pero como habéis visto, los avances han sido también grandes. Enhorabuena de nuevo a todos los que podéis recoger el diploma, especialmente a todas vosotras. Enhorabuena a todos los premiados y también, una vez más, a mí, a los que salís aquí. Bien, los alumnos y alumnas que han superado el curso de acceso son Marta Amatriain Agustín. Juan Antonio Fuentes Pérez. Ana Isabel García Marcos. Olariz Cecilia García Hoyos. Rebeca Ginés Abad. Vicente Gomarra Artigas. Enrique Jorro Casanova. Julio Kilcate Chipana. Antonio José Revuelto Cabeza. María Pilar Bernal La Justicia. Juan Antonio Cruz Hurtado. María Ángeles García Guillén. Dionisia Muñoz Beltrán. José María Romo Moreno. Dolores Sancho Gallego. Juliá Carmen Sanz Gallego. Y María Jesús Sanz Gallego. Señor presidente de la Junta Rectora. Señor presidente de la Junta Rectora. director del centro. Profesor don Ángel Arqueros. Profesores tutores. Personal del centro. Compañeros y compañeras. Me vais a permitir unas palabras de despedida, ya que este será mi último acto público como delegado de estudiantes del centro de Calatayud. Como sabréis, se han convocado elecciones a representantes de estudiantes de la UNED, en las que os invito encarecidamente a participar. He decidido no presentarlo. Pienso que las personas no deben perpetuarse en cargos electos y hay que ser consecuente con los pensamientos de uno mismo. Son momentos de hacer balance. Cuando me elegisteis como delegado de estudiantes de este centro y delegado nacional de Ingeniería Informática, me comprometí a dos cuestiones concretas. A poner en funcionamiento un blog en Internet para la delegación y a responder a cuantas cuestiones me planteárais, como por correo electrónico o por otros medios. Creo que el cumplimiento de ambas ha sido razonable. Han sido años muy intensos con cuestiones importantes, como el intento de eliminación de la semana intermedia entre las dos de exámenes o el intento de clausura del repositorio de exámenes del centro, que con el masivo apoyo de todos pudo detenerse a tiempo. Hemos realizado muchas actividades y hemos basado su éxito en las nuevas tecnologías y en la participación de los estudiantes a través de Internet. No hay más que mirar los datos de visitas a las conferencias, charlas y talleres que han alcanzado, solo en diferido, a día de hoy, más de 10.000 accesos. Es evidente que todo esto no se consigue de forma individual. El mérito es colectivo de la delegación de estudiantes. Compañeros en este viaje han sido Cristina Carrasquer, de Económicas, Marisa Zúñiga, de Educación, Javier Vicente, de Psicología, Luis Duce, de Derecho y Óscar Meledo, de Políticas. Muchas gracias. También quiero agradecer al equipo humano que compone el centro, tanto profesorado tutor como el personal de secretaría, de librería, de informática, de gestión económica, de biblioteca, de consejería. Todas estas personas han conseguido con su profesionalidad que nuestro trabajo haya sido mucho más eficiente. Gracias. He dejado conscientemente para el final mi agradecimiento a tres personas que nos han hecho sentirnos en este centro tan bien tratados como si estuviéramos en nuestra propia casa. Teresa Martínez, coordinadora académica del centro, Ana Lagunas, secretaria del centro y Julio Fuentes, director. Teresa, Ana, Julio, muchas gracias. Antes de que la emoción empiece a hacer su tarea, pasemos a lo que de verdad nos ha reunido aquí. Es para mí un placer poder presentar la entrega de premios del octavo concurso de investigación Manuel Carrión Aliaga, que hemos organizado desde la delegación de alumnos del centro en memoria del que fuera delegado de estudiantes. Antes de comenzar la entrega en sí, me gustaría destacar unas cuestiones de estos premios. La primera, el agradecimiento a Josefa de Luis, viuda de Manuel Carrión y verdadera impulsora de estos premios. Ella ha excusado hoy su asistencia, pero desde aquí le enviamos una afectuoso abrazo. En segundo lugar, quiero expresarme mi gratitud a la desinteresada colaboración de los tutores y tutoras de este centro que han accedido desinteresadamente, insisto, a valorar los trabajos presentados. Por último, destacar que la alta calidad de los trabajos presentados nos han obligado a premiar a cuatro trabajos en lugar de a los tres que había previsto en un principio, por lo que el segundo y el tercer premio han sido acumulados y repartidos entre estos tres trabajos. Sin más demora, paso a nombrar a los premiados. Por el interés y actualidad de la temática, así como por el trabajo de campo realizado en el trabajo acogida inicial y atención al déficit idiomático y curricular del alumnado de origen extranjero, se otorga el segundo premio exequo a doña Marta Monteagudo Cuesta. Entrega el premio don Julio Fuentes, director del Centro UNED de Calatayud. Bien, va a recoger en su lugar el premio Marisa Zúñiga, delegada de sección de la UNED. Por el planteamiento del problema que el conocimiento científico del cerebro, plantea la filosofía de la conciencia y su claridad expositiva en el trabajo, es posible el estudio científico de la conciencia, objeciones y propuestas. Se concede el segundo premio exequo a don Jerónimo Jaramillo Lugo. Entrega el premio don José Antonio Sanmiguel, presidente de la Junta Rectora. Un aplauso. Bien, nos acaban de informar que la persona que ha obtenido este segundo premio exequo que les voy a pasar a presentar ha tenido un accidente de automóvil viniendo y desplazándose hacia esta entrega de premios. No ha tenido mayor importancia para su persona, pero sí para el vehículo donde viajaba, etcétera. Y entonces no ha podido. Le haremos entrega del premio. Pero lo vamos a presentar por su visión divulgativa y la manera de mostrar la situación actual de un tipo de detectores de materia oscura en el trabajo, detectores basados en gases nobles líquidos y en gases para la detección de materia oscura. Se concede el segundo premio exequo a doña Alejandra Consejo Vaquero. Entrega el premio don Julio Fuentes, director del Centro UNED de Calatayud, y recoge el premio Cristina Carrasquer, delegada de Estudiantes de la Facultad de Económicas y Empresariales de Calatayud. Finalmente, por la aportación en un estudio pormenorizado de una serie de materiales iconográficos que ponen en valor el patrimonio histórico-artístico de la comarca de Calatayud, destacando la claridad de su descripción en el trabajo El Patrimonio Desconocido, La Granja de San Pedro, el jurado del octavo concurso de investigación memorial Manuel Carrión Aliaga, por unanimidad, otorga el primer premio a don José Luis Cortés Perruca. Entrega el premio don José Antonio Sanmiguel, presidente de la Junta Restaura. Un aplauso. Bueno, enhorabuena a los premiados y les dejo con José Luis Cortés, quien nos va a explicar su trabajo, que ha merecido este primer premio. Gracias. 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 En primer lugar, buenas tardes a todos. Felicitar a los demás premiados y agradecer, sobre todo, este premio no hubiera sido posible, sino por mi trabajo, pero sobre todo por lo que me han enseñado en esta casa, sobre todo los tutores y sobre todo un tutor en especial que fue mi tutora de arte, Larga Lindo, que fue la que me enseñó a amar el arte y a aprender y a leer el arte. Muchas gracias. Bueno, el trabajo está planteado, la comarca de Calate tenemos un importantísimo patrimonio histórico-artístico. La granja de San Pedro es una pequeña pedanía, un núcleo de población perteneciente a la localidad de Monreal de Ariza. Durante siglos perteneció a una granja dependiente del monasterio de Santa María de Huerta. Fue desamortizado en 1835 y tuvo un periplo tremendo de dueños que he conseguido reconstruir gracias a las nuevas herramientas informáticas como son los buscadores del Pares, los buscadores que hay del Ministerio de Educación y Ciencia, buscadores de prensa. Porque, sencillamente, el monasterio de Santa María de Huerta perdió toda la documentación en las invasiones napoleónicas, en la desamortización y, sobre todo, en dos riadas muy importantes que hubo a finales del siglo XVIII. Entonces, la documentación que se consola sobre este pequeño núcleo es bastante escasa. Y lo que se ha podido recopilar es todo recortes de prensas, de boletinos oficiales del Estado. Y, con eso, sí que se puede hacer un buen trabajo de investigación, porque también muestra la evolución. Es un trabajo de investigación geográfica que muestra la evolución de una población que, en principio, fue una granja de colonos del monasterio y que luego pasa a manos particulares a lo largo de varias generaciones. Esta localidad, en 1935, es comprada por un señor de Zaragoza, que la fragmenta, la parcela y la vende a cuatro familias de la zona. Y estas cuatro familias y sus descendientes son los actuales propietarios de toda la heredad. La heredad se compone, y en actualidad igual, no ha variado mucho, en una casa-palacio, en un par de casas de granja, un par de granjas, y luego la casa de los que serían los criados y los pastores que vivían en la finca. La población, pues, de los cincuenta habitantes que tenía a principios del siglo, en el momento en que se vende y que estas cuatro familias van a vivir al pueblo, se duplican, ya van a tener cien habitantes y, en actualidad, pues, viven cinco personas, tres casas. Entonces, la primera parte del trabajo consiste en eso, en analizar esa evolución histórica de la población, esa evolución histórica de la localidad, y luego la segunda parte consiste en un inventario de los bienes que hay dentro de la Iglesia. Esos bienes yo los conocí a través de que entonces era secretario de la localidad, me llamó para que hiciera un pequeño inventario, ya que ya poca población, mi querido y llorado amigo Jorge Sánchez Estarelles, que ha fallecido y que, gracias a él, pues, fue el que me abrió y el que me enseñó lo que había dentro. Bueno, aquí tienen ustedes la… Si apagamos un poco la luz de aquí… Ah, gracias. Esta es una sencilla ermita de techo de artesa, como ven, es muy simple y muy renovada, y estas son algunas de las piezas que hay en la localidad, ¿no?, una triple de generación, Santa Ana, bien con el niño, y allí tenemos un cristo con una interesantísima historia, que es el cristo del Alto Jalón, un cristo que estaba en el monasterio y que, en un momento determinado, en una riada, sale arrestado por la puerta del monasterio y aparece en esta granja. Eso está documentado por los propios monjes. Pero lo que me llamó poderosamente la atención no fueron estas dos piezas, sino en un trastero este lienzo. Es un gran formato y, en principio, de una calidad técnica bastante aceptable. Está, como pueden ver, cubierto de polvo, de excrementos de palomas, porque lleva abandonado ahí bastantes años. Al ver este cuadro, mi memoria fotográfica me remitió a este otro cuadro, que es el Santo Entierro de Tiziano, que se encuentra en el Museo del Prado. Este cuadro hay infinidad de copias, eso dicen. Pero hemos localizado, o sea, este cuadro fue pintado en el año 1559 y enviado a Madrid desde Venecia. Unos años más tarde, Tiziano, 15 años más tarde, Tiziano pintaría este otro cuadro para el secretario de Felipe II, que era Antonio Pérez. El primer retrato es un encargo de Felipe II a Tiziano. Estas son dos copias que recientemente han aparecido en prensa de este lienzo de Tiziano. Uno está en la catedral de Següenza y el otro está en el Museo de Semana Santa de Sahagún. Con el cuadro original de Tiziano hay una polémica. En el año 1576, Felipe II le encarga un cuadro, un Santo Entierro, para el Escorial. Tiziano lo pinta y lo manda a Madrid, pero en el camino ese cuadro desaparece. Entonces, en 1578, Tiziano vuelve a mandar una carta a... Bueno, a escribir al Duque de Luna, el Duque de Luna le manda una carta a Tiziano diciendo que el cuadro que se ha perdido, que por favor le mande otro. Y Tiziano le dice que le manda a otro igual, de las mismas características, que se quiera o se consuma en el Prado. Entonces, estos dos cuadros, estas dos copias, en la actualidad optaban a ese privilegio de ser el Tiziano perdido. Pero los expertos han desestimado que son copias de taller de la época, pero no son el original. Y esto sería el Santo Entierro de la Granja de San Pedro y ese sería el original del Museo del Prado. Bueno, pues en cualquier caso es una copia de bastante calidad, pero también hay que tener en cuenta que la Granja de San Pedro pertenece a Monreal de Ariza. Y Monreal de Ariza es el lugar donde Antonio Pérez, secretario de Felipe II, se refugia al ser perseguido por Felipe II, por las tropas de Felipe II, y se refugia al ser perseguido por los lagoneses, porque Antonio Pérez era descendiente de Monreal de Ariza, su padre era Monreal, había sido natural de Monreal. Otra de las piezas que me llamó poderosamente la atención es esta virgen. Es una exquisita virgen de alabasto policromao, con la peana, hace un metro cincuenta y seis de altura. Imagínense el tamaño de esta imagen. Es una virgen con el niño en brazos, en la peana aparece un escudo, y también buscando la tipología que podía pertenecer, descubrí que era una virgen de Trapani. Lo que pasa es que es una abdocación mariana que se da en la isla de San Nápoles y que está vinculado a los marineros, en el convento del Carmen. Es una abdocación del Carmelo. Como ven, todas tienen en lo que es la base, la peana, tienen el escudo de Trapana. Y son muy parecidas a las que hemos visto de la granja de San Pedro. Lo que pasa es que varía el tamaño. Estas vírgenes tienen cuarenta y siete centímetros de altura. Sin embargo, la original, la de Nino Pisano, que hizo un metro cincuenta, y la de la granja de San Pedro, tienen un metro cincuenta y siete. Buscando la historiografía de estas imágenes, es una imagen muy copiada a lo largo de la historia, pero las más valiosas y las que se hacen en un primer momento en el siglo XV se hacen exactamente del mismo tamaño que la imagen original. Las que se hacen a partir del siglo XVII y XVII se hacen de un tamaño más pequeño. En España se conservan unas veinte o veinticinco imágenes de estas del tamaño pequeño. Del tamaño grande no hay ninguna. Y esto, bueno, es el trabajo un poco por encima de lo que es el patrimonio de la granja de San Pedro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Quiero, antes de nada, agradecer a la UNED de Calatayud su amable y arriesgada invitación trayéndome desde tan lejos y a todas y todos ustedes por su amable asistencia también. Espero en ningún caso defraudar. El tema de esta conferencia es la UNED en la novela y en el cine. En definitiva, la narrativa española. Porque en el fondo el cine, el hecho cinematográfico comienza por un guión literario. Por lo tanto, en la génesis de toda película hay una pieza literaria. Y de hecho, en la industria de Hollywood, que es la industria cinematográfica por antonomasia, hay una gran tradición de grandes escritores que tuvieron relación con los estudios, trabajando de guionistas, la mayoría de las veces con relaciones muy tormentosas, porque a veces la industria no casaba bien con las aspiraciones del literato. Gente desde Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, William Faulkner, etc. Es importante cómo se refleja una institución a través de la literatura y, últimamente, evidentemente, desde la invención del cinematógrafo en el cine también, por el alcance que la imagen que se proyecta puede tener en la sociedad. Es decir, es fundamental cómo esas novelas o esas películas presentan su concepto o su idea de la institución, en este caso de la UNED, pero también es muy, muy importante cómo es recibida por las personas que leen esas novelas o que visionan esas películas. Voy a empezar leyendo una pieza literaria de 130 versos, pero no se asusten, solamente voy a leer los 12 primeros y, cuando oigan el título, empezarán a entender cuál es la relación. El título es «Tenemos un doctorando». Dice «Tenemos un doctorando, discretos y generosos oidores de las tibiezas que con empacho supongo. Tenemos un doctorando criado en un oratorio, en una casa de orates, por no decir de locos, tan comensal, tan hermano, aún de los más furiosos, que un orate, fratres suyo, será puya para todos». Esto, ya digo, son los 12 primeros versos de un vejamen o gallo universitario, que es la primera manifestación literaria que tiene una relación con el mundo académico. Esta, en concreto, es obra del poeta cordobés Luis de Góngora, está escrita en 1611 y está dedicada a un sobrino del administrador general del Hospital Real de Granada, que en aquella época se llamaba el Hospital de los Locos. Por cierto, que una de las mayores especialistas en este tipo de piezas literarias es una catedrática de la Universidad de Zaragoza que se llama Aurora Ejillo. Bueno, los vejámenes eran piezas literarias de tipo burlesco, de tipo paródico, satírico, que se ponían en práctica en la ceremonia de concesión del grado de doctor a una persona. En aquellos tiempos, evidentemente, hombres, ¿no? Después de la laudatio, en la que se enumeraban todos los méritos que habían llevado a que esta persona consiguiese ese rango, venía una especie de esquite, que era un vejamen, para procurar que no se le subiese a la cabeza su nuevo estatus. Entonces, este tipo de vejámenes contaban con la colaboración de familiares, de amigos, de manera que se surtían de un material biográfico, pues que, utilizando un lenguaje actual, a lo mejor no era lo más políticamente correcto, pero que servía justamente para decirle, bueno, por una parte has merecido esta, de alguna forma, mención honorífica, has accedido al grado de doctor, pero no te olvides de que tienes puntos vulnerables y, por lo tanto, cuidado. Esta conexión entre el mundo universitario y la literatura, evidentemente, se ha ido desarrollando y, en los tiempos actuales, pues la manifestación más notoria es lo que se conoce como la novela de campus. La novela de campus es un subgénero y, aunque es un género eminentemente anglosajón, de hecho, tiene una amplísima tradición y los mayores y mejores escritores de las letras anglosajonas, pues desde Philip Roth a Coetze a Chabón, etcétera, muchos más, no quiero abrumarles y aburrirles con una relación, pues han incurrido en este género. Por lo tanto, es un género que, al menos en el mundo anglosajón, goza de muchísimo prestigio. En España, aunque con menos tradición, también hay algunos ejemplos notables. Probablemente, pues, muchas de las novelas de Javier Marías son novelas de campus. Antonio Orejudo, que es profesor en la Universidad de Almería, ha escrito también su última novela sobre el campus universitario. Y, de hecho, la última novela de Andrés Trapiello, El ayer no más, de muy reciente aparición, aunque en principio tiene como trama principal la recuperación de la memoria histórica, pues parte de la acción tiene que ver con la universidad. De hecho, el principal personaje es un profesor universitario que se dedica a este tipo de investigaciones. Por lo tanto, también podría clasificarse como novela de campus. De todas formas, hablar de novela de campus en relación con la UNED ofrece una dificultad única e insalvable. Y es que el concepto de campus que se aplica a la universidad tradicional, un espacio físico, un espacio también con propias leyes, algunas escritas, otras no escritas, ámbitos cerrados, eso no se puede plantear en las novelas que tratan de la UNED. Por lo tanto, en un momento más adelante explicaré un poquito más esta diferencia. Y ya paso a enumerar una serie de novelas que tienen parte de su trama a la UNED, con un mayor o menor protagonismo, y a comentar cada una de ellas. La primera de las que voy a hablarles es La Interferencia. La Interferencia es una novela de 1990 y está escrita por Carlos Aguilar. Carlos Aguilar es un escritor madrileño. Fundamentalmente es crítico de cine, pero esta novela fue su primera incursión en el género no crítico. Y es una novela que se escribe en el género negro. De hecho, La Interferencia se refiere a cómo la mujer de un profesor de la UNED interfiere en la misión de dos sicarios que vienen a España a cumplir con su tarea, que es una tarea totalmente letal. La mujer que desaparece y que desencadena toda la trama se llama Soledad Cardinale, evidentemente el guiño cinematográfico del apellido se entiende conociendo a Carlos Aguilar. Y el profesor de la UNED se llama Germán Ayúcar. En la página 55 de la novela, este personaje se presenta a sí mismo cuando le dice al detective que va a investigar la desaparición de su esposa, pues quién es él, dice literalmente. Soy profesor titular de la Universidad a distancia, de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, con plaza en Madrid. Según vamos avanzando en la lectura, pues vamos conociendo más detalles sobre este personaje, incluida su parte física, su descripción física. Dice, debía rondar los 40 años. De estatura media y piel excesivamente blanquecina, llevaba el pelo más largo de lo habitual en los hombres de su generación, peinándolo hacia atrás en mechas láceas que continuamente caían sobre su rostro, entorpeciéndole la visión. Se nos informa también de su indumentaria. Por ejemplo, es importante saber que es un hombre que viste traje y corbata de seda, incluso en plena canícula. La acción de la novela transcurre entre el 4 y el 11 de julio. Este elegante aspecto se corresponde también con una persona muy, muy culta que vive en una zona de Madrid reservada a la clase media-alta, concretamente en Doctor Esquerdo, en un hogar repleto de libros de todo tipo, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, algo en catalán y gallego también. Y, por otra parte, toda su casa está decorada con detalles de muy buen gusto. Según su esposa, es una bellísima persona. Y entonces surge el problema. ¿Qué le pasa a este hombre? Porque si todo es así de maravilloso y de perfecto, nos hemos quedado sin trama. Vale, pues recurramos al típico, nadie es perfecto. Después de una serie de datos positivos y halagadores para el profesor Ayucar, Soledad Cardinale deja caer, perdón, como quien no quiere la cosa, que su esposo es pulcro y considerado durante la noche, un tanto rutinario también, y que quizás me tenga un poco abandonada. No digo que no, pero es que su trabajo le absorbe. La UNED tiene culpa de esta historia. Algo que el propio Ayucar admite al tiempo que trata de justificar lo absorbente de sus obligaciones en la UNED, porque dice textualmente, estoy preparando las oposiciones a catedrático, y son durísimas. Y cuando no está estudiando, tiene que cumplir los preceptivos turnos de tutoría, con desgana y poco entusiasmo, ante una jornada que le espera, textualmente, respondiendo consultas a cual más peregrina. Sin embargo, esta dedicación tan entregada a la institución se ve con una perspectiva mucho menos amable por otra serie de los personajes. Por ejemplo, para la secretaria del detective Mariñas, que es el que se encarga de investigar la desaparición de Soledad Cardinale, Germán Ayucar no es sino el clásico intelectual de tres al cuarto, que por trepar ha dejado que su mujer se soltara de la cama. En cuanto a la percepción que otros personajes tienen de la UNED, es, en este caso, incuestionablemente negativa, y en ella se mezclan la desinformación, el desconocimiento y el sarcasmo. Por ejemplo, una empleada de un club de alterne que responde a las preguntas de los sicarios sobre la esposa de Ayucar lo hace de forma demoledora. Dice, está casada con alguien que trabaja en un centro oficial de esos que suena a chiste. Espera, ya está, en la universidad a distancia. Y los propios sicarios se refieren a la UNED en un par de ocasiones como la universidad por teléfono y la universidad distante esa. Está claro que el estatus de estos personajes y la fecha en la que está escrita la novela y la intencionalidad evidente, por eso digo que es muy importante reflexionar sobre esta imagen que proyecta esta novela y las que vayamos a analizar más, porque quienes vivimos desde dentro la realidad de la UNED tenemos nuestra propia opinión y podemos chequearla con nuestro día a día, pero para alguien que no la conozca, esta información, si no tiene algo que la contraste, puede ser realmente demoledora. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, por una parte, que ha pasado mucho tiempo desde que se publicó esta novela y, segundo, que los personajes tampoco, digamos, que pertenecen a la residencia de estudiantes. Por lo tanto, su desconocimiento y la forma de hablar también puede tener una cierta justificación. Yo hablé con Carlos Aguilar, que este hombre viene mucho por Almería, por la historia del cine, el festival de Almería en corto, y le pregunté por qué había elegido a Germán Ayucar y toda esta trama relacionada con la UNED. Y él me dijo que, primero, porque tenía un amigo con el que tenía una estrecha relación con el que además trabajaba en la UNED y que hablaban del tema con frecuencia. Y que, por otra parte, la denominación a distancia le servía para definir de una manera muy sutil y, de alguna manera, muy subtextual la relación del personaje con su esposa, que también era distante. Y que esa distancia se tomaba cuerpo en esa especie de burbuja intelectual en la que el personaje se movía, que lo distanciaba del mundo real en el que hay una serie de circunstancias y de peligros para la cual este hombre, que estaba científicamente muy, muy, o intelectualmente muy preparado, estaba prácticamente indefensa. La segunda novela se llama Lo real. Lo real es una novela de una autora madrileña, Belén Gopégui, una de las mujeres mejor consideradas en la narrativa actual contemporánea. Y habla de las andanzas de un joven ejecutivo llamado Edmundo Gómez Risco, que va construyendo su vida profesional. Alguien diría que es un trepa durante los años de la transición y los primeros gobiernos socialistas. La UNED aparece de una manera muy tangencial. De hecho, el personaje relacionado con la UNED ni tiene nombre. Solamente sabemos que es la madre de la primera pareja de Edmundo, de Cristina, y sabemos que es profesora de filosofía de la ciencia en la UNED y que está casada con un músico de vanguardia. Asimismo, sabemos que pasó un año internada en una clínica aquejada de una depresión. Pero cuidado, aquí no hay que culpar a la UNED, para nada, como en el caso de Germán. De hecho, incluso a lo largo de la novela, la propia Cristina cuenta que cuando se puso bien, volvió a casa y todo siguió más o menos como antes. Entonces me contó lo que le había pasado. Un adulterio. No sé muy bien con quién ni por qué terminó. Ahora mis padres están bien. Por lo tanto, la UNED está exenta de culpabilidad en esta historia. Aunque el personaje apenas es mencionado, porque una cosa que se va a repetir en todas las novelas y en las películas es que la extensión de las menciones que se hacen a la UNED no se corresponden en absoluto con la importancia que tiene el hecho de que la UNED se introduzca. Por ejemplo, aquí, ya digo, aunque la mención a este personaje es muy pequeña, muy escueta, pero, por ejemplo, para el propio Edmundo es importante que su suegra sea profesora de la UNED, porque eso significa que aumenta su pedigree y que, evidentemente, le puede ayudar en esa ascensión hacia su meta profesional. Por lo tanto, aquí hay un dato positivo, es decir, una profesora de la UNED es considerada como un elemento que puede favorecer ascenso social y todo este tipo de cosas. En el caso de Belén Gopegui, no pude hablar con ella directamente, hablé a través de un amigo común, estaba embarazada, no era el momento más idóneo para hablar con ella, pero dijo que no, que no había ninguna razón especial para haber hecho que su madre tuviese, perdón, que la madre de este personaje tuviese esta profesión. Yo tengo mis reservas, primero, me cuesta mucho trabajo que cualquier persona que se dedica a la creación y en este caso concreto Belén Gopegui, que es una escritora muy rigurosa, haga eso que se llama dar puntada sin hilo, quiere decir que no me acabo de creer que sea algo aleatorio y sin más, y aun en el caso de que eso fuera así, ya es una opción también, por lo tanto, la elección de la profesión en ningún caso me parece que es algo baladí y que es algo neutro y que no tenga una cierta lectura. La tercera novela es El pensamiento de los monstruos, que está publicada en 2002 y es una novela del escritor que escribe novela y poesía, Felipe Benítez Reyes. se llama El pensamiento de los monstruos y el personaje se llama Jeremías Alvarado, alias Jeremí, que además se presenta a sí mismo con una rotundidad absoluta casi al comienzo. Dice soy policía, soy un poco vidente y algunas noches las empleo en retransmitir un programa de radio pirata y estudio en la universidad a distancia, filosofía. ¿Por qué es importante también esta novela? Pues porque sabemos que una parte importante del alumnado de la UNED es parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, que policías y este tipo de funcionarios, ¿no? Por lo tanto, también es un representante bastante sintomático de la UNED. Pocas líneas más adelante sigue hablando de sí mismo, dice aquí me tienen, pasma, vidente a ratos y locutor clandestino, aparte de estudiante a distancia del pensamiento de la gente mucho más lúcida que ustedes, los lectores y que yo. El día de su 40 aniversario Jeremías hace un repaso de lo que ha sido su vida hasta ese momento. Tras abandonar la carrera de derecho a mitad del primer curso y orgazanear durante un tiempo ha acabado convertido en funcionario, policía destinado en la sección de pasaportes, politoxicómano con una banda de amigos al cual más estrambótico y raro y que tras leer párrega y paralipomema de Arthur Schopenhauer solicita una beca de estudios para policías con afanes de superación y se matricula en la UNED. Dice una decisión que hasta el momento no he tenido que lamentar. O sea que incluso en el caos de este personaje la mención a la UNED es también en este caso positiva. Y no solo no tiene que lamentarlo sino que de hecho en el contexto de su universo turbio y trastornado su relación con la UNED es un poco el hilo que le mantiene con una cierta cordura, ¿no? porque además está muy interesado en preparar la asignatura historia de la filosofía que le trae por la calle de la amargura porque no acaba de encontrar el tema sobre el que trabajar y dice en concreto me daba mucha vergüenza la posibilidad de quedar como un simple ante el profesor porque los profesores suelen tener muy mal fondo de espíritu. Por otra parte es bastante pesimista sobre los resultados de sus estudios y dice sé que suspenderé todas las asignaturas del primer curso y que perderé la beca sé que nunca podré dedicar mucho tiempo al estudio de la antropología de la lógica del idioma francés del difunto latín ni de la teoría de los sistemas sociales porque en el saco etéreo de la filosofía los programadores pedagógicos han metido todo eso cuando termina la jornada en esta especie de esperpéntico Ulises pues Jeremías Alvarado dice pasaré la noche en casa y quizás aproveche el tiempo para escribir de una vez el trabajo filosófico que tengo pendiente o sea que el chaval pues tiene buenas intenciones. La siguiente novela en la que aparece la UNED es Juicio final es de 2007 y el autor es Ferran Torrent es la tercera novela de una trilogía compuesta por Sociedad Limitada y Especies Protegidas y tiene como fondo pues un mundo de corrupción entre políticos constructores presidentes de club de fútbol parece que está escrita hoy mismo. está muy en la línea de otra novela que además cuya versión en televisión se ha repuesto hace muy pocos días a raíz de la muerte del actor no me acuerdo cómo se llama este hombre pues el estudiante Pepe Sánchez efectivamente que es crematorio de Rafael Chirves que justamente trata de este tipo de tramas el personaje el personaje es María una chica que estudia derecho en la UNED y también es importante porque una vez más y ya sé que corro el riesgo de ser repetitivo representa un sector de la población que es muy característico entre el alumnado de la UNED es decir es miembro de una familia de cinco hermanos que ha trabajado principalmente como dependienta desde muy joven y su objetivo al matricularse en la UNED es una constante real generalizada que es un deseo de promoción y superación personal dice textualmente poco a poco con dos o tres asignaturas por curso tal vez en cuatro o cinco años obtendría la licenciatura lo que le permitiría una mejor perspectiva laboral muy diferente de su actual estatus abocada a contratos cortos y bajos sueldos mientras sus amigas habían tenido tiempo de casarse la mayoría de separarse algunas ya con hijos ella a sus 31 años había tenido que abandonar perdón que renunciar a relaciones que conllevaban abandonar ese objetivo de superación y de formación las intenciones de la chica son muy buenas pero tienen un pequeño problema y es que tiene un afer sentimental con un sicario ex-terrorista de Lira llamado Liam Yates que tiene como finalidad cargarse al presidente de un partido político valenciano no digo más por si ustedes quieren leer la novela luego ya hay otras menciones también un poco más colaterales por ejemplo en la flaqueza del bolchevique de Lorenzo Silva el último premio planeta el personaje que interpreta Luis Tosar se lleva a la chica que interpreta María no me acuerdo como se llama ahora esta mujer es un adolescente que son el eje de la María Valverde que son el eje de la narración dice hice memoria y se me ocurrió el descampado al lado de la universidad a distancia también tiene connotaciones porque la universidad a distancia lejos un lugar apartado un lugar casi clandestino tampoco les digo qué pasa porque además es una de las escenas cumbres y quienes no hayan visto la película o leído el libro recomendables ambos pues así no se lucha el siguiente es El pecado o algo parecido es una novela de 2007 de Francisco González de Desma es un señor ya mayor pero acaba de publicar otra novela es también novela negra este es un señor que durante el franquismo escribía novelas del oeste con el alias de Silver Kane luego fue premio planeta en el 1884 y está muy bien considerado dentro de la novela negra por ejemplo tiene el prestigioso premio Hammett y habla por ejemplo de otra secretaria a la que el inspector Méndez que es el personaje interroga y esta mujer es una mujer con una lengua muy suelta y Méndez al final de una manera muy prudente le dice veo que es usted una mujer muy sincera y ella le dice ahora ya menos antes cuando era secretaria de una empresa de transportes si que hablaba como se tiene que hablar pero ahora he cambiado porque estoy haciendo un curso de derecho en la universidad a distancia muy convencida de que esto ya significa que es una mujer integrada la secretaria termina diciendo bueno ¿qué más quiere? muy poquita cosa pero para esta mujer matricularse en la UNED ha significado un cambio cualitativo ella es consciente de que tiene de alguna manera que cuidar las formas en un afán de autoperfeccionamiento y de nuevo volvemos a la importancia que puede tener para muchas personas el hecho de formar parte de lo que es la institución y lo último que sí lo último es un artículo de otro autor madrileño que se llama Manuel Longares este apareció en el país en su momento y habla de dos personas que durante los años anteriores a la transición pues han sido muy combativas muy rompedoras muy transgresoras y una vez que pasa un cierto tiempo pues se separan y cada uno busca su vida ¿no? dice en el caso concreto de la chica dice entre los negocios secundarios de su padre había una empresa de plásticos en la que Rosa figuró de ejecutiva con un horario tan estricto y una actividad tan absorbente que pudo seguir por correspondencia cinco cursos de historia moderna en la universidad a distancia coronados por un proyecto ambicioso de tesis vestigios de sexualidad antinatural en los códices sagrados y profanos de las civilizaciones desaparecidas con la postura del galápago como eje de la investigación por otra parte él tras divorciarse Juan había derivado al desorden afectivo y a la relajación ideológica de ello obtuvo una dirección general con los socialistas una novia muy desenvuelta y una cátedra en la universidad donde Rosa era alumna o sea que también se hace profesor de la UNED con esto he hecho un repaso así no quiero aburrirles demasiado a lo que son las novelas en las que aparece la UNED e insisto no importa la extensión pero en todas ellas la presencia de la UNED como institución o la repercusión que puedan tener en los personajes es fundamental y ahora me voy a ir allí porque vamos a hablar de las películas si me apagáis la luz por favor la primera película es la primera película es solo mía es una película que trata sobre el maltrato y voy a poner un par de secuencias que son las que aparece la UNED aunque evidentemente la UNED tiene mucha más importancia a ver quiero proponer un brindis por vuestros 23 gramos Ángela y Joaquín que cumplen su aniversario como feliz pareja un aplauso para ella vamos que no está la venta bueno bueno pues Ángela y yo les damos las gracias por acompañarnos un día en el especial como este como vosotros sabéis el matrimonio pasa por momentos en que está apuntado una roja en el toballo y es entonces cuando hay que demostrar la fuerza de la maestra y lo que es solo gracias 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 yo quiero dar gracias a Joaquín por el que la veo voy a dar gracias y me hace mucha casa porque ya he probado el inglés en los meses ¿qué? ¿qué es eso? la universidad es la ciencia y voy a tener que asistir a clases días bien por mi mamá pero bueno mi hogar es mucho más pequeño pero espero que lo viven muchas veces ¿no? sí sí mira tiene una mala que venga podemos saber qué pasará mañana se convertirá en un reloj para lanzar una parte me voy a mostrar ahora a 30 mi hogar me llama eso me hace mucha visión yo no tengo mirada que el problema es el tiempo lo sudo oye ¿quién ha ido? ¿qué ha ido? ¿no sabrá que la cosa que yo no sabrá que la es problema es de loco ¿Con qué acaso? Sí. ¿Ya lo sabes para qué preguntas? ¿Soguera? ¿Seguera? ¿Qué sí? Bien. La segunda es... Bueno, esta secuencia para mí es importante porque justamente pone en evidencia pues varias de las características interesan a la hora de ver cómo se proyecta la UNED en la opinión pública a través del cine en este caso. Por ejemplo, ella es una mujer que quiere de alguna forma retomar su vida activa después de un parón por motivos familiares y decide que la UNED es el vehículo idóneo. Por otra parte, ese grado de desconocimiento para una parte de la población, la UNED, ¿qué es eso? Bueno, en este caso es una señora mayor, es más comprensible, pero de alguna manera esto es una serie de situaciones que se repiten en los testimonios que hemos venido analizando. La siguiente película, curiosamente, como hemos empezado este acto, parecía como si hubiera estado pensando en el depósito porque van a ver cómo se parece a un momento que hemos vivido aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? José Mateo Nieto, José Mateo Nieto, José Mateo Nieto, Mateo Nieto, Juan, Juan. Juan. Gracias. Gracias. Y él responde que porque trabaja de portero. Y la anécdota es que le preguntan ¿en qué equipo? Y él dice no, no, portero en una casa. De alguna forma también estas secuencias sirven para ilustrar ese prejuicio que afortunadamente creemos que está conocido de que la UNED puede ser una universidad de segunda clase que despertaba cierta suspicacia. El tercero es Días de fútbol de David Serrano e ilustra de nuevo la figura que ve en la UNED una manera de reinsertarse y orientar un poco su existencia una vez que ha cumplido su condena. Gracias. 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 La UNED. La UNED. Todos esos problemas de personalidad que tiene encuentran solución. Un poco en la línea de ese prejuicio que había contra la UNED como institución de segunda, supongo que ustedes recuerdan una serie que se llama, para mí una serie nefasta, Ana y los siete, y también era nefasta en este sentido. En ella, un personaje que es la hija mayor de esa trupe, es cooperante en una ONG y al mismo tiempo quiere estudiar derecho. Su padre creo que es un alto ejecutivo del mundo del derecho y cuando ella le dice que de alguna manera va a intentar compatibilizar ambas cosas, él le pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? Y ella dice, bueno, voy a matricularme en la UNED. Y él se escandaliza y dice, pero ¿cómo? Tú que puedes matricularte en las mejores universidades, ¿cómo se te ocurre matricularte en la UNED? Hay una película que es importante, lo que pasa es que el mensaje es absolutamente subliminal, que se dice. Es una película, y por eso, como para encontrar el planito teníamos que estar casi como cinco minutos, considero que no es importante visionarla. Es una película de Pedro Almodóvar. Entonces, la repercusión que una película de Pedro Almodóvar puede tener, yo me atrevería a decir que puede ser incluso más efectiva que una campaña de la propia UNED, pues porque tiene mucha más difusión, llega a mucha más gente, la perspectiva desde la que se recibe es diferente. Bueno, pues en Carne de Trémula, que es una película que hará ya como ocho o nueve años, hay un personaje que lo interpreta el actor Liberto Raval, que está en la cárcel. Y hay una escena en la que hay una voz enorme, en la cual Liberto Raval escribe a su madre, que por otra parte es Penélope Cruz, y le dice «Madre, debes estar muy contenta porque en la cárcel no me he enganchado a la droga ni he cogido el SIDA. Me he matriculado en la UNED y tengo que estudiar tanto que no tengo tiempo para otra cosa». Y en ese momento la cámara hace un barrido sobre la celda y se ven los antiguos manuales de la UNED con las rayitas rojas, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes, pero entiendo que es una manera muy, muy positiva de trasladar de nuevo esa otra imagen de la función que la UNED tiene como rehabilitación en los centros penitenciarios. Y para terminar voy a volver a la literatura. El artículo que voy a leer es obra de Ramón Irigoyen. Ramón Irigoyen es profesor de universidad ya jubilado, es profesor de filología clásica y es uno de los mejores traductores del griego clásico y del griego contemporáneo. Ha traducido a Cavafis, ha traducido a Homero y aquí no sé qué estaría pensando cuando escribió esto. Esto es un relato cortito, forma parte de un libro de relatos que se llama «El humor de los humores» y se llama «Púdrete en la UNED». El peor momento de la vida es ese que todavía no ha llegado. Pero, dejándonos de chistes fáciles, hay un momento todavía peor y es ese instante que puede durar muchos meses en que uno tiene la sensación de haber llegado al fin por creerse incapaz de renovación. En esa temporada infernal no hay amor, ni alcohol, ni viaje, ni reunión del partido que puedan estimularle a uno. La desgracia es así, pero como es verdad que la mancha de la mora con otra verde se quita, a quien se encuentre ya acabado, yo le recomendaría que se matricularan en la UNED. La UNED, o sea, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es mansa, suave, peluda, diríase de algodón, que no tiene huesos. Como dijo Descartes, es la universidad perfecta. La UNED es solo exámenes. Tiene innumerables ventajas. A. Suele carecer de biblioteca. B. Los alumnos, siguiendo las directrices de la dirección, toman bromuro en el desayuno. C. El profesorado cobra poquísimo para que así pueda entregarse a su trabajo con más ilusión. D. Contra todo pronóstico tiene urinarios. E. Es nocturna. Y ya se sabe que las mejores juergas son por la noche. Hace seis años pasé una crisis gravísima que me puso al borde del suicidio. Cuando estaba pensando en si tirarme de un décimo piso o en colgarme del cuello una rueda de molino, me encontré con un amigo experto en cicuta que me dijo «¿Y por qué no te matriculas en la UNED? Sale un poco más caro, pero es igual que pegarse un tiro». Como a mí ver sangre me pone muy malo, cogí mis certificados de bachiller y de vacuna contra el cólera y me fui a la secretaría de la Universidad de Instancia, que para hacer honor a su nombre quedaba en la otra punta del edificio. Me atendió un secretario muy amable que me revisó mis papeles y tuvimos este diálogo. «¿Tiene usted mucho miedo a la sangre? Sí, por eso he venido». «Pues no se preocupe, amigo. Nuestros apuntes le van a hacer más bien que el electro». «Aquí tiene mi certificado de bachiller. Guárdeselo, que no es necesario. El que sí es imprescindible es el de vacuna contra el cólera. En este centro el alumnado hace tan mala hostia y, perdone la expresión, ¿cree que en tres años podré aprobar por lo menos un curso?» «La mayoría no aprueba, pero es que solo estudian seis horas al día y los domingos hasta se van al fútbol. ¿Qué benévolos son ustedes? No discriminan ni siquiera a los hinchas». «Pues sí, benevolencia no falta. Fíjese que a los suicidas que nos vienen incluso les recomendamos que no se matriculen. ¿Y qué salida nos queda? Hombre, muchísimas. Criar trufas, coleccionar pegatinas, fundar un hogar. Vamos, cualquier cosa menos esto. Fíjese que yo trabajo aquí y me he matriculado por libre en la Universidad de Navarra y es mucho mejor que esto con todo lo malo que es aquello». Sin palabras. «Muchísimas gracias». Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Nos hemos quedado en familia, por lo tanto… A lo mejor no habría venido nunca a Galatayud, por lo tanto, un plus adicional. Muchas gracias. 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 Gracias.